Los cielos despejados de diciembre y la posición del planeta crean el marco perfecto para apreciar a simple vista la lluvia de estrella de las gemínidas, la más esperada del año. Y empezó anoche, ya pudimos ver las primeras en el amanecer, desde la medianoche hasta el amanecer, ya nos reportan desde Jalapa que vieron más de 300 en el puerto de San José y Costa Sur, vieron más de 150 en Ambatitlán también, así que la lluvia sí se está dando y la buena noticia es que no es un solo día, sino que se puede observar hoy para el amanecer de mañana y al mismo tiempo también se puede observar el sábado para amanecer domingo. Así que los que quieran pasar un bonito momento natural observando el universo, pueden hacerlo ya sea la noche de hoy viernes para amanecer sábado o la noche del sábado para amanecer domingo. Incluso todavía algunas se podrán ver la noche del domingo para amanecer lunes, pero ya es un poco más delicado por el trabajo, pero es un espectáculo fantástico. El experto explicó por qué se da este fenómeno natural. Estas son estrellas, que no son estrellas, pero parecen estrellas, son fragmentos de piedra que entran a la atmósfera a 250 mil kilómetros por hora y se desintegran. Y al desintegrarse dejan una estría de luz, una estela de luz que parece un rayo brillantísimo. Pero uno, el efecto que mira es como que una estrella se estuviera moviendo y por eso es que los antiguos creían que las estrellas se movían y de ahí viene el nombre de lluvia de estrellas. Que no está correcto, pero eso es lo que la gente creía. Así que cuando hablamos de lluvia de estrellas, en realidad estamos hablando de lluvia de meteoros, de piedrecitas que se desintegran en la atmósfera. Es verdaderamente increíble observar el fenómeno. Se puede observar a simple vista. No se necesitan ni binoculares ni se necesita telescopios. Solo se necesita un lugar oscuro, pero seguro. El fenómeno es visible a partir de las 21 a 30 horas en dirección al este. Y después de medianoche con solo observar al centro un buen abrigo y un poco de paciencia, podrá disfrutar de este espectáculo de la naturaleza.